Hola, ahorras ya mucho dinero cada año. Gracias a nuestros vídeos. Ahorras también en tus piezas. Comprándolas con la aplicación Mister Auto. El envío es gratuito. Puedes encontrar los discos y las pastillas Volk utilizadas en el vídeo en exclusiva en la web de Mister Auto y en el link de la descripción. Corta el contacto de tu coche. Echa el freno de mano. Tira de la palanca de apertura del capó y ábrelo. Abre el recipiente de líquido de frenos. Para cambiar los discos y las pastillas traseras de tu coche, tienes que levantar la parte de atrás y quitar las ruedas para tener un acceso completo. Desatornilla las clavijas de las ruedas delanteras, levanta la parte de delante de tu coche y colócala sobre las dos borriquetas. De todas formas, te recomendamos que veas el tutorial levantar su vehículo con seguridad antes de realizar esta etapa. Después, ya puedes quitar las ruedas. No te olvides de meterlas debajo del coche. Antes de empezar, quita el freno de mano. Si no, la operación será imposible de realizar. Afloja la pinza del freno. Para ello, utiliza una llave de carraca y un casquillo del 13, así como una llave plana del 15 y quita las varillas enroscadas. Haciendo palanca con un destornillador plano grande, quita la pinza de su soporte y quita las pastillas. Con un cepillo metálico, limpia los extremos de las superficies donde se deslizan las pastillas. Con una llave de carraca y un casquillo Torx Hembra E16, desenrosca las varillas. Quítalas y luego haz lo mismo con la pinza. Con un martillo y destornillador grande plano, quita la tapa. Después, con una llave en T y un casquillo del 30, quita la tuerca del cojinete. Por último, retira el disco. Limpia el sensor ABS con un limpiador de frenos y un sifón. Toma el disco nuevo. Antes de colocar el nuevo disco, hay que limpiarlo con un limpiador de frenos y papel de cocina para quitar la parafina. Si el disco está pintado, colócalo directamente en el cojinete de rueda. Quita la tapa de protección del rodamiento. Coloca el nuevo disco. Atención, este modelo integra el cojinete de la rueda. Ahora puedes colocar la tuerca del cojinete. Tiene que hacerse bien fuerte. Primero, apriétalo con una llave de carraca y termina con una llave dinamométrica regulada a 280 Nm. Después, vuelve a montar la tapa de la tuerca. Vuelve a colocar la pinza, primero apretándola con la mano y luego con una llave de carraca y un casquillo Torx Hembra E16. Acaba de apretar con la llave dinamométrica. Mete el pistón. Para ello, hazte con un empujapistones una herramienta específica que te permite tanto empujar un pistón como girarlo sobre sí mismo para rearmar el sistema de recuperación de juego del freno de mano. Aplica grasa de cobre en el extremo de las nuevas pastillas e introdúcelas en la pinza deslizándolas. Coloca los muelles de las pastillas de forma que queden paralelos a éstas. Vuelve a colocar la pinza en su sitio y las varillas roscadas. Acaba de apretar con la llave dinamométrica. Ahora, puedes repetir la operación en el otro lado. Después, podrás volver a colocar las ruedas de tu coche y volver a ponerlo en el suelo. Antes de arrancar, aprieta el tapón del líquido de frenos. Cuidado. Antes de volver a utilizar tu coche, arráncalo y pisa el pedal de freno para que se junten las pastillas del disco. Conduce de manera suave y sin frenazos bruscos los primeros 50 kilómetros para no cristalizar las pastillas nuevas. Operación terminada. Por favor, apóyanos, dale like al vídeo y suscríbete. Sería genial. ¡Gracias!